Y sé que a mi puerta ha llamado el amor Y es que lo nuestro no tiene solución Y sí, ya lo veía venir Sé que la culpa no es tuya, es de los dos Pero hay un bloque de hielo entre tú y yo Sí, ya lo veía venir No es que sea mala onda, pero te lo voy a decir De alguien enamorado y con más fuerza que de ti Ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Y me bastó solo una noche para besarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo, pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía venir Y sé que me he portado muy mal y me encantó Ya no me llames lo nuestro, se acabó Sí, es el amor juvenil Sé que en unos causa terror y decepción A mí me encanta sentir el descontrol Sí, es el amor juvenil Sí, es el amor juvenil Regrésame las fotos y los discos de moderato Sé que vas a decir que soy de lo peor y que soy un asco ¡Esto es mi madre! Ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Sí, y me bastó solo una noche para besarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo, pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía venir Sabes lo nuestro, viva bien No lo hagas difícil, dame un beso y dime adiós Pues si lo pienso dos, tres veces me arrepiento, así soy yo Sí, ya lo veía venir Y me bastó solo una noche para besarnos en el coche Sí, 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 y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo, pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Puede ser que ya no te vuelva a ver El que no sepa más, no sepa más de lo que pasa de ti y de mí No, no puedo sacarte, no, de mi mente De todo lo que me recuerda tu cara, no quiero pensar en ir a buscarte a tu casa Siempre estarás muy muy dentro de mí y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Creo que siempre estarás muy muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Qué triste es de pronto ver tu MySpace Y ver que ya no estoy en tu top Y ver que están las fotos que también yo tomé Dime tú, qué es lo que tengo que hacer Pues ya no puedo más, más Tratar de vivir así Siempre estarás muy muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Creo que siempre estarás muy muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí ¿Y dónde quieres marchar de aquí? Creo que siempre estarás muy muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Siempre estarás muy muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Y por este amor he caminado hasta aquí No había sol hasta que te vi No había nada sin ti Y descubrí que caminabas y todo se hacía increíble Increíble para mí Entonces yo te quise hablar Pero no sé qué me sucedió Tu boca me hipnotizó Algo pasó No sé ni cómo Pero me besaste increíble Increíble para mí Increíble para mí Tú Sabía que eras tú Increíblemente tú Mágicamente mía Es increíble nuestro amor Y desde que empezó Y desde que empezó Cambió toda mi vida Hoy no miraré hacia atrás Cuando eras para mí Tu amor imposible Ya no dejaré pasar Y lo que impuso te Creer en lo increíble Tu boca me hipnotizó Algo pasó Algo pasó No sé ni cómo No sé ni cómo Pero me besaste Increíble 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 Para mí Para mí Tú Sabía que eras tú Increíblemente tú Mágicamente mía Es increíble nuestro amor Y desde que empezó Cambió toda mi vida Hoy no miraré hacia atrás Cuando eras para mí Tu amor imposible Ya no dejaré pasar Mi loco impulso Quiero creer en lo increíble Es increíble tu amor Y no me canso De darle las gracias a Dios Increíble 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 Para mí Tú Tú Sabía que eras tú Increíblemente tú Mágicamente mía Es increíble nuestro amor Y desde que empezó Cambió toda mi vida Hoy no miraré hacia atrás Cuando eras para mí un amor imposible Ya no dejes de pasar Y luego el dulce de querer Increíble Tal vez tú me conozcas Por lo que a simple vista ves Y sé que tú crees en lo que dice la gente Difícil de explicar No puedo demostrar No, ese no soy yo No, no has mentiras No, tú no sabes quién soy No, no sabes quién soy Déjame tratar de llegar a ti Y probarte que yo puedo ser lo que tú necesitas Solo abrázame Dame otra oportunidad Pues no, no, ese no soy yo No, no has mentiras No, no, tú no sabes quién soy No creas todo Lo que te digan Solo en mis ojos tú lo puedes ver No, no, ese no soy yo No, no has mentiras No, tú no sabes quién soy No, no, ese no soy yo No, no, más mentiras, no, tú no sabes que soy Tengo mil maneras diferentes de decirte lo que siento Y siempre elijo la peor, así soy yo Un cobarde manipulador Y lo que pasa es que me acosan toda clase de fantasmas Y la brecha de mi alma ya no puede abrirse más Por favor decide si te vas Algo cambió dentro de mí, lo estoy sintiendo y cada día crece más y más Tengo que empezar a preocuparme o que no me importe ya Van como mil veces que he tratado de decírtelo Mírame a los ojos y verás que no te miento, no Dame dos minutos, no apures el tiempo de este amor Y el tiempo pasó y nos dejó Uno, dos, tres mil demonios he contado yo Tuve mil dolores de cabeza, mil momentos de tristeza Y una culpa equivalente a un millón A un millón de años de tu amor A un millón de años de tu amor Tan alejado que de mí te has olvidado Yo sé que me lo he buscado y ni aunque te pida mil veces perdón Volverías a mi corazón Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos y no puedo dejar de llorar Tengo que empezar a preocuparme o que no me importe más Van como mil veces que he tratado de decírtelo Mírame a los ojos y verás que no te miento, no Dame dos minutos, no apures el tiempo de este amor Y el tiempo pasó y nos dejó Uno, dos, tres mil demonios he contado yo Tengo que empezar a preocuparme o que no te pida mil veces perdón Tengo que empezar a preocuparme o que no te pido mil veces perdón Tengo que empezar a preocuparme o que no te pido mil veces perdón Mírame a los ojos y verás que no te miento, no Dame dos minutos, no apures el tiempo de este amor Y el tiempo pasó y nos dejó Uno, dos, tres mil demonios he contado yo Quiero que bajes la guardia Y no tengas miedo a nada Que me enseñes el camino Para no dejarte nunca No, please no No te vayas, no Uh, baby, please No te vayas, por favor Solo quédate conmigo, solo tú Baby, please No te vayas, por favor Solo quédate conmigo Quiero saber si queda Todavía un nosotros entre tú Y yo Y si lo pides Yo para siempre estaré ahí Por ti Por ti Siempre para ti Uh, 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 uh... Pensando en ti siempre Baby, uh, baby Peace, no te vayas por favor Solo quédate conmigo solo tú Baby, peace No te vayas por favor Solo quédate conmigo solo tú Baby, peace No te vayas por favor Solo quédate conmigo solo tú Baby, peace No te vayas por favor Porque sin ti no puedo vivir Ella es mi amiga, mi amiga fiel Es una dulce cota de miel Juega en mi mente sin descansar Besa mis labios Me hace soñar Oh, mamá Ella me ha besado Oh, mamá Estoy enamorado de ella Oh, mamá Ella me ha besado Oh, mamá Estoy enamorado de ella Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Abrazo el aire cuando no está Pensando en ella puedo soñar Yo sé que la quiero Tal como es Tal como es Oh, mamá Oh, mamá Ah, mamá Oh, mamá Ay, qué me ha besado Oh, mamá Estoy enamorado de él Oh mamá, es de mi abençado Oh mamá, estoy enamorado de él Oh mi mamá Oh mamá Oh mamá, es de mi abençado Oh mamá, estoy enamorado Oh mamá, es de mi abençado Oh mamá, estoy enamorado de él Oh mamá Oh mi mamá Oh Oh mamá, es de mi abençado Oh mamá, es de mi abençado Oh mamá, estoy enamorado de él Yo sé lo que estás callando Sabes que yo sé Has cambiado también Y yo ya no soy el mismo Ya no sé si pueda ser aquel Siempre pensando Pensando en ti Ya no sé Y yo ya no sé Si pueda ser aquel Que está sentado aquí Siempre pensando 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 en ti Y yo ya no sé 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 Haber cosas tontas O ver películas de amor No preguntes que somos tú y yo Tan solo eso lo sabe Dios Es que soy difícil de tener Difícil de convencer Yo no puedo prometerte Un amor por siempre Por las noches te complaceré Pero no me pidas que Seamos novios pues comprende Yo soy así No quiero que Te enamores de mí Te enamores de mí Pero ya ves Está pasando así Y si al final No lo puedo evitar Lamentaré Tenerte que dejar Chiquilla Controla Controla lo que sientes No precipites Este amor Que si me apuras Mientras te robó No lo hago mejor Es que soy difícil de tener Difícil de convencer Yo no puedo prometerte Un amor por siempre Por las noches te complaceré Pero no me pidas que Seamos novios pues comprende Yo soy así Es que soy difícil de tener Difícil de convencer Yo no puedo prometerte Un amor por siempre Por las noches te complaceré Pero no me pidas que Seamos novios pues comprende Yo soy así Es que soy difícil de tener Difícil de convencer Yo no puedo prometerte Un amor por siempre Por las noches te complaceré Pero no me pidas que Seamos novios pues comprende Yo soy así Es que soy difícil de tener Difícil de convencer Yo no puedo prometerte Un amor por siempre Por las noches te complaceré Pero no me pidas que Seamos novios pues comprende Yo soy así No puedo Y es que no quiero Seguir más así Más así Más así Y te extraño Puedo Porque me llames Y escuchar Que todo está bien Y que sientes que El dolor que tienes Dentro de ti está muriendo Y es que no te entiendo Crees que no te entiendo No sabes el dolor Que llevo dentro De ver que esto se está Desvaneciendo Tú solo te fuiste Aunque eso no está fiel Te extraño No puedo Pero porque me llames Y escuchar Que todo está bien Y que sientes que El dolor que tienes Dentro de ti está muy bien ¡Ves! 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 Más atrás fue rey, no sé Y te extraño, muero porque me llames Y escuchar que todo está bien Y que sientes que el dolor que tienes Y te extraño, tus palabras de aliento Y que me llames blanco Estás siempre dentro de mí Una y otra vez, y te extraño Te extraño Te extraño El dolor que tienes dentro de ti está mirando Desde muy pequeño Tenía problemas con papá Mis amigos me decían Pero si es a todo dar Pero yo sabía en el fondo Que nadie me podía entender Los papás y los demás Estaban bien ¿Cómo iba a saberlo? Que el tiempo me iba a demostrar Que mi jefe fue el que me enseñó a rockear Que mi jefe fue el que me enseñó a rockear Ay, mi papá Siempre quiere que la lleve a contorrear No es normal, no es normal Cuando llego a las fiestas Allí está Y le agarra mala copa Siempre se quita la ropa Yo la tengo que cargar Ay, mi papá Se comporta como todo un criminal No le crea una palabra Dice que va a trabajar Cuando va por los cigarros Dos, tres días se va a tardar ¡Suscríbete al canal! Mi papá Mi papá es un desastre Mi papá es una dansa Mi papá es un desastre Mi papá es una dansa Mi papá es un desastre Mi papá siempre quiere que la lleve a contorrear No es normal, no es normal Cuando llego a las fiestas Allí está Y le agarra mala copa Siempre se quita la ropa Yo la tengo que cargar ¡Suscríbete al canal! La más respeto La más respeto pa' mis ganas Yo comprendo a los diabos de tu edad Que se traigan las chamacas No me quieras controlar Igualito a tu mamá Que se traiga a su papá Queremos a su papá Que la fiesta va a empezar Oh, sí Que se traiga a su papá Queremos a su papá Que la fiesta va a empezar Oh, sí Mi papá es un desastre Mi papá es una danza Mi papá es un desastre Mi papá es una danza A su papá ¿Cómo tú no lo tienes que cuidar? 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 Como tú, como tú, no lo tienes que cuidar Como tú, no lo tienes que cuidar Como tú, no lo tienes que cuidar Siempre he querido mucho a mi papá No puede ser, no puedo entender por qué las cosas van ¿A dónde dicen los demás que las mentiras hablen? Que digan algo que no quiero saber Y que duele desde ayer Y es que he decidido ser Un motivo más que una razón Para desarmar su relación Quiero largarme y no ver nunca más Lo que pasó Qué injusto es Mirar las cicatrices que han dejado en mí Las cosas que hacen de mi blog Que soy un infeliz Y que nunca quise ser Y ahora soy así Y es que he decidido ser Un motivo más que una razón Para desarmar su relación Quiero largarme y no ver nunca más Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Y es que he decidido ser Un motivo más que una razón Un motivo más que una razón Un motivo más que una razón Para desarmar su relación Quiero largarme y no ver nunca más Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa La bomba estalló Y todo Acapulco Quiere sentir el rock Oh, oh, vamos a la playa Y todos con sombrero Y el viento radioactivo Y despeinan los cabellos Oh, 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 vamos a la playa 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 Oh, 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 la luna de Cancún Tocamos en el bull Y de repente flash La del bikini azul Perdido en un barco Ahogado en un bar Verano peligroso Verano criminal Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Eh Roy Tengo miedo Tengo miedo Roy Esa gringa borracha me dio una aspirina y creo que era una tacha Vamos a la playa Vamos a la playa Oh 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 Vamos a la playa Oh 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 Vamos a la playa Oh 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 Vamos a la playa Oh 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 Vamos a la playa Oh 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 Vamos a la playa Oh 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 Vamos a la playa Oh 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 No te vayas ya, deja mirar tus ojos y poder llorar Llorar porque te marchas y no volverás Solo déjame verte un momento más Déjame verte y ya No puedo creer todo lo que he sufrido No puedes entender que ya no soy el mismo Y aunque te vas de mí, no creo que hayas podido entenderme bien No puedo creer que te vayas No puedo entender que te marchas, no te vayas ya Deja mirar tus ojos y poder llorar Llorar porque te marchas y no volverás Solo déjame verte un momento más Déjame verte y ya No puedo creer todo lo que he sufrido Pensar que fuiste tú lo mejor que he tenido Y me duele pensar que todo se termina y no sé bien Porque no puedo creer que te vayas No puedo entender que te marchas No puedo olvidar lo que he sufrido y no volverás No puedo olvidarlo y entregarme a ti No te vayas ya Deja mirar tus ojos y poder llorar Llorar porque te marchas y no volverás Solo déjame verte un momento más Déjame verte y ya Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh No te vayas ya, deja mirar tus ojos sin poder llorar Llorar porque te marchas y no volverás Solo déjame verte en un momento más Déjame verte en un momento más No te vayas ya, deja mirar tus ojos sin poder llorar Llorar porque te marchas y no volverás Solo déjame verte en un momento Tomás, déjame verte en un momento más Déjame verte en un momento más